desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo para un vídeo más y para hablar de una cosa importante importantísima esto es un hidrómetro en este caso hidrómetro termómetro vale vamos a hablar de la humedad relativa porque son cada vez más preguntas las que me hacéis referente al tema muchas cuestiones que no tenéis claras y lo voy a resumir rápidamente si importante en una incubadora casera es la temperatura importante también importantísimo y no menos es la humedad relativa por eso vamos a dejar claras algunas cositas antes de seguir avanzando poquito a poco cosas claras referentes a la humedad relativa pero sobre todo sobre todo qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de medir la humedad relativa de tu incubadora para así seguro conseguir muchas respuestas a cosas que has estado haciendo mal y bueno para el vídeo de hoy para hablar de humedad relativa hemos cogido como muestra la caja de la incubadora que hicimos paso a paso aquí en nuestro canal en caja de cartón como veis ya hemos desmantelado lo que hemos podido reutilizar para otros vídeos para otras cosas como veis la tapa ya el termostato voló pero que nos va a servir muy bien para explicar el tema de la humedad relativa dentro de la incubadora casera de la importancia porque quiero que te quedes con eso no aunque lo vayamos a hacer en esta caja o le hagamos en otro sitio da igual no quiero que le prestes atención a eso lo que quiero que tengan muy muy claro la importancia de la humedad relativa en la incubación que no te centres en la temperatura porque aunque tengas la temperatura perfecta como no controles o sepas por dónde camina la humedad relativa en el interior lo llevamos bastante mal y el resultado al fin y al cabo va a ser malo bueno mira hemos cogido este hidrómetro termómetro de bobina de aguja donde podemos sacar lectura tanto de temperatura como de humedad a mí este en concreto es muy muy económico para temperatura yo no le hago caso para la humedad y así pero cada uno lo que lo que medianamente pueda encontrar o lo que tenga a mano tampoco podemos pedir milagros y en tu país de donde nos está viendo la cosa está complicada para conseguir lo básico imagínate ya para otros productos como este pero vamos al tema la temperatura rápidamente podemos sacar una lectura fiable de lo que ocurre dentro vale la temperatura una vez que la incubadora empieza a funcionar o ya está funcionando pues rápidamente veremos qué temperatura podemos tener en los puntos que hagamos las mediciones aunque yo siempre recomiendo que estemos una hora o si puedes un par de horas mejor que mejor para que no haya ningún error que no haya lugar a dudas pero la humedad siempre recomiendo que estemos mientras más tiempo posible mejor con la incubadora cerrada hasta que la humedad esté bien estabilizada yo prefiero meter el hidrómetro de noche y a la mañana siguiente sacar una lectura de ella aquí tenemos dos opciones importantes una que nos perjudica un poquito y otra que nos puede beneficiar te voy a explicar cuál es la ventaja en este caso lo positivo que si tenemos una incubadora como esta que hicimos que es en caja de cartón pero con ventanitas pues podemos mirar rápidamente sin tener que abrir qué temperatura y qué humedad tenemos no ya sabes que desde fuera podemos controlar todos los parámetros y que en este caso que era una incubadora manual pues sólo la abríamos para voltear los huevos y nada más podemos dejar las dos o tres horas para que ya se estabilice la humedad relativa en el interior y sacar una lectura rápida de qué es lo que está pasando en lo que a humedad se refiere dentro pero si tenemos que nuestra incubadora y no tenemos más remedio que abrir la puerta para mirar qué es lo que está ocurriendo en el interior pues tienes que tener en cuenta que la temperatura rápidamente bajará pero que la humedad la humedad relativa el hidrómetro bajará todavía más rápido por eso en cuanto abramos la puerta tenemos que mirar dónde está situada la aguja o qué dígito el número que marca el hidrómetro si es digital y sacar a partir de ahí la conclusión ya después si queremos sacar otra lectura de qué humedad relativa tenemos no podemos cerrar la puerta y a los diez minutos mirar rápidamente a ver qué humedad relativa tenemos por eso digo que la humedad relativa para sacar un dato fiable tenemos que esperar sin prisa ninguna con tranquilidad para ver qué humedad relativa ya está ahí establecida tenemos y de la que nos podamos fiar hay mucha gente que me pregunta que si abrimos la puerta de la humedad relativa se escapa rápidamente que si eso afecta o no a la puesta no tiene la mayor importancia es que no es una cosa la gallina por ejemplo el ave que está incubando huevos pues se levanta para los cambios de guardia o para comer o porque la molestia cualquier persona hay apagones de luz en donde estamos incubando incluso de muchas horas y después la puesta sigue adelante a lo mejor no todo lo perfecta o en los porcentajes que podríamos haber conseguido si todo iría bien pero que sale adelante vale lo que sí te quiero comentar también algo muy importante es que cuando vayamos a incubar especies porque nosotros casi siempre hablamos de humedad y temperatura para las gallinas o especies que van a variar muy poco unas de otras pero que si vamos a incubar por ejemplo patos boca ánsares cine requieren humedades más altas y que si incubamos otras especies como por ejemplo avestruces requieren humedad relativa muchísimo más bajas que cuando vayamos a incubar una especie que se sale de lo normal entre comillas tenemos que investigar cuál es su temperatura de incubación que también puede variar que variará seguro pero que también ojo a la humedad relativa nosotros hablamos siempre de un 60 por ciento de humedad relativa pero siempre haciendo referencia a lo que más se saca lo que más se cría las gallinas no pero que puede variar y que incluso los últimos días de incubación es conveniente subir la humedad un poquito más para facilitar la salida del pollo del huevo vale quiero que lo tengáis muy en cuenta que la humedad relativa es súper importante y que aquí en nuestro canal ya hemos hablado en varios vídeos de la humedad de cómo subirla de cómo bajarla de qué es lo que tenemos que hacer en ambos casos muchas cosas más que ya hemos andado tampoco se trata de frenar tanto de vez en cuando cuando intentamos avanzar pero siempre hay que hacerlo porque son muchos de vosotros los que os incorporáis y tenéis muchísimas dudas respecto a esto que llevamos ya a estas alturas en el momento de la emisión de este vídeo en más de 90 vídeos donde abarcamos ya muchísimo que poco a poco a poco pasito a paso vamos hablando de cosas importantes de la incubación y que de vez en cuando repasar un vídeo anterior tampoco vendría mal y así se pueden aclarar dudas de las que ya hemos hablado en nuestro canal vale importantísimo hoy el tema de la humedad lo que te hemos contado y por supuesto avanzando poco a poco aquí en incubadoras caseras la humedad relativa algo muy importante después pueden pasarnos muchas cosas más no esto de la incubación es a veces complejo si queremos avanzar sacar más cantidades ya lo mejor utilizarlo para otros fines ya no simplemente domésticos donde ya los porcentajes tienen mucho más valor sobre todo cuando hablamos de porcentajes en incubación de grandes cantidades si incubas por ejemplo a lo mejor una docena dos docenas pues prácticamente no te va a influir tanto las cosillas esos pequeños detalles pero si ya te metes en incubadoras de mil huevos dos mil huevos que se yo incubadoras muy grandes todos esos pequeños detalles se van a traducir en más efectividad o menos efectividad en mejores resultados muchos mejores resultados y también en mucho camino más adelante que hemos realizado por hoy nada más espero que este vídeo te haya servido o te puedas servir en un futuro y recordarte siempre que estos vídeos te los llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía este es vuestro canal de incubadoras caseras suscríbete a nuestro canal es totalmente gratis pulsa en la incubadora roja y vas a recibir notificaciones de todas nuestras novedades